Mejor artista Shakira Juanes Guisin y Yandel Camila Pitbull Bueno pues el ganador es Iker Casillas No, perdón, perdón El ganador, el ganador La ganadora, la ganadora Espera, espera, espera que lo aclaramos, lo aclaramos No, que lo han puesto mal aquí El ganador no puede ser otro que Sakira Cómo nos gusta, eh A mí me gusta más la de Waka Waka, también hay que decirlo Que no ha venido, no ha venido Shakira La... El ganador El ganador El ganador